Sigo cruzando ríos, amando cebas, amando el sol Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado de cada recuerdo Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul Cuando mires cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú Una tarde subo en alta luna, mira el pasado, sabrás que no te he olvidado Yo te llevo dentro hasta la raíz Y por más que crezcas estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña No habrá manera ni rayos de luna que tú te vayas Pienso que cada instante he sobrevivido al caminar Y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber Son la clave exacta de ese tejido que he andado cargando bajo la piel Así te protejo Aquí sigues dentro Yo te llevo dentro hasta la raíz Y por más que crezcas estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña No habrá manera ni rayos de luna que tú te vayas Que tú te vayas Yo te llevo dentro hasta la raíz Y por más que crezcas estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña No habrá manera ni rayos de luna que tú te vayas Que tú te vayas Que tú te vayas Yo te llevo dentro hasta la raíz Yo te llevo dentro hasta la raíz Y por más que crezcas vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña No habrá manera ni rayos de luna que tú te vayas